Hola, ¿cómo están ustedes? Ay, Dios, es que se me va a venir. ¿Qué se me va a venir, carajo? Porque estoy usando tacos altos, sí. Ya ni uso tacos altos. Acá en Rosarito nunca en tu vida estás arreglado. Nunca. Estoy siempre con ropa de gimnasia. Atiendo con ropa de gimnasia. Yo ni me arreglo ni nada. Entonces, de vez en cuando hay que arreglarse. Así que hoy me hice mi maquillaje. Ven, qué lindo. Con mi vestidito. Rosadito, este lo diseñé yo. Y vamos a charlar un poco. Voy a hacer YouTube. Ay, qué hace frío. Ay, me te pones a estornudo. Ay, bueno. Miren, me pasó una cosa bien interesante recién. Me contactó alguien que es turco y que es coach de básquetbol y que está en una silla de ruedas. Y la psicóloga en mí, que le agarró la tata, que quería preguntarle de todo, o sea, quería preguntarle de todo, de todo. O sea, quería preguntarle de todo. Pero lo que me pasó, yo le dije, ¿no? Le dije, yo quiero aprender muchas cosas de vos, ¿no? Siento que me podés enseñar muchas cosas, le dije. Me dice, encantado. Le digo, ¿qué te pasó? ¿Tú viste? ¿Qué pasó? Porque estás en una silla de ruedas. Tuvo un accidente automovilístico, ¿no? Bueno, espérame que me voy a buscar. Quiero buscar dónde están mis... Entonces... Bueno, tuve un accidente automovilístico. Y... Me dice, cuando tenía 15 años, y él tiene 40 y pico de años ahora. Y les juro, me dio una sensación extrañísima adentro. Una tristeza... Como una especie de tristeza, pero también como una emoción. De decir, guau, qué tipo con huevos. O sea, con lo que él vivió, yo no sé si yo podría soportarlo. Le digo sinceramente, no creo. Yo soy traumada con eso. O sea, todo lo que es... Es como que detesto todo tipo de enfermedad. Todo eso es como que no... Por eso Dios te da lo que puedes soportar, ¿no? Yo no soportar a eso, la verdad. Y me dio como... Guau, Dios. Me dice, yo amo la vida igual. Dice, antes o después. La amo igual. Y dije, guau. Qué persona interesante, la verdad. Sí me encantaría conocer a esa persona. Vamos a ver si él me va a querer conocer a mí. No lo sé. Sí, sí me contactó, pero no sé. Lo que pasa es que, claro, yo voy a querer hacerle 20.000 millones de preguntas. Pero me conmovió. O sea, me conmovió. Es basquetbolista profesional y coach de gente en silla de ruedas. O sea, yo tengo muchas cosas con eso. O sea, a mí me da... Me da una pena terrible toda persona que tiene una disabilidad, le juro. Me da... Física, ¿eh? Física. No intelectual. Eso no me da ninguna sensibilidad. Les soy sincera. Pues todos tenemos algo que nos mueve, que no nos mueve. O sea, digamos, todo lo que es una minusvalía física, o sea, a mí me pone... Me da tristeza. Y me da ganas de ayudarlos, apoyarlos y todo, ¿no? Y de repente me puse a pensar, ¿y si todavía esta persona puede sentir amor? Porque hay muchas personas que no. O sea, que cuando sienten que te pueden llegar a querer, tratan de hacer todo lo posible. Uy, justo me está escribiendo. Justo me está escribiendo ahora. Guapísimo, ¿eh? No sé cómo lo podría yo manejar esa situación. Yo no sé si yo podría. No sé. Les doy sincera. No sé. Pero a mí, todo ese tipo de minusvalía física a mí me pone pésimo y yo los defendería a muerte. O sea, es como que no. Así como los chicos que sufren, eso. Y tuve muchos amigos ciegos yo. Y no sabía cómo tratarlos porque es como que no quiero tratarlos como nada. Ay, no sé. Es una cosa muy complicada. Muy complicada. Bueno, les quería comentar eso. Y... Se me fue lo que tenía en la cabeza. Bueno, en realidad estaba pensando en la cantidad de gente que habla ahora, ¿no? Que hablan. Por ejemplo, hay una psicóloga que habla de que no existe el príncipe azul y que el que está enamorado, el que está infeliz y mil cosas así. Y yo estaba pensando, eso no es algo que se estudia en la carrera de psicología. O sea, en ningún lugar dice eso. Puede que Freud decía que amar es darle a alguien que no tiene algo que no seas. Eso decía Freud. Pero no es algo que está en la psicología. La psicología está... El aprendizaje de cómo crear vulnerabilidad, apertura, y ella es todo lo contrario, lo que enseña. Yo pensaba... Que Dios me perdone lo que voy a decir. Que Dios me perdone. Pero quizá esa es su experiencia de ella. Porque es una mujer físicamente extremadamente desagradable. Es muy fría, muy heladera. Y no es una persona que te va a inspirar amor. Se la ve tipo cerrada, tipo narcisista. Bueno, entonces esa es la experiencia que ella puede tener. Muchas veces hay cosas que la gente vive... Hay gente que se ama. Yo quiero que sepan. Hay gente que se ama. Hay gente que ama a otra persona. Hay hombres que aman a mujeres. Hay gente que se ama. No crean que nadie... No crean que nadie... Que nadie... Que todo el mundo no se ama. No crean que nadie... ¿Entienden? Es que quiero hablar con este chico, la verdad. Es que sí quiero hablar con él. Es la verdad que sí quiero hablar. Es como que le quiero hacer 20.000 millones de preguntas. Esta semana me estuve cuestionando mucho el tema de la justicia, ¿no? Cuando una persona no tiene sed de justicia, como que le da todo lo mismo. Que le da todo lo mismo, o sea, le da lo mismo que abusen sexualmente de alguien, que peguen a alguien, que torturen a una persona, le da todo lo mismo. Estaba pensando en eso, ¿no? Me está preguntando cuándo me voy a Estambul, digo, el 9 de febrero. Empiezan los datings de nuevo, ¿eh? Cuando voy para Estambul empieza. Yo le dije que no iba a hacer dating acá en México, porque no quiero estar con un latino. No siento que nada de mi alma tiene que ver con un latino. Y no siento que tiene que ver con una persona de esos países. Entonces, empieza el dating, para si me quieren seguir para eso. Bueno. Esta semana estuve pensando mucho en eso. Y la ganas que tengo de irme de acá, de México. Porque lidiar con los contratistas es re pesado, la verdad. Y el mexicano... No me digan que este cumpleaños es el mismo día que yo. Pero sería increíble. Bueno. Ay, perdónenme, estoy medio distraída. Quiero decirles que voy a hacer... Hoy voy a hacer lives. Voy a hacer... Quiero hacer una meditación en conjunto. Todos para Llamas Gemelas. Voy a hacer YouTube. Y si ustedes conocen alguna pareja que se ama, que piensan que son Llamas Gemelas, que están juntos, que se aman, que si quieren pasar por una entrevista conmigo. No me mudé todavía. La semana que viene me mudé. Y la verdad que eso me tiene un poquito estresada. Y estoy trabajando mucho en cambiar mi mente para poder cambiar esa realidad. De la mudanza. Porque me voy a mudar y después tengo que encontrarme con las chicas de grupo. mesiánico en San Diego. Y después tengo que irme para Turquía. Y también voy a construir a Yamika en San Diego. Y entonces estoy como... Quiero dejar todo programado, organizado para poder irme. Porque... ¡Ah! ¡Les dije cumpleaños el mismo día que yo! ¡Yo sabía! ¡Yo lo sabía! ¡Yo lo sabía! ¡Lo sabía! ¿Sabía que cumpleaños el mismo día que yo? ¡Yo lo sabía! ¡Le juro que lo sabía! ¡Lo sabía! Digo, pobre. Porque nosotros los que nacimos el 26 de julio parece que nos dan... Nos dan tanto, 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 la verdad, a cualquier nivel. Y él me dice... ¡Somos tan lackeys! Me dice... ¡Somos gente con tanta suerte! Sí, de alguna manera sí. ¿Ven qué positivo? O sea, él tuvo un accidente. Está en una silla rueda de los 16 años. Y sin embargo, él se siente lackey. ¡Qué genial de tipo! ¿Cómo no va a querer conocer a una persona así? ¿Cómo una persona así no va a querer conocerme? ¿Se dan cuenta? Este personaje sí quiero conocer. A él lo quiero conocer. Él me da ganas de ir a conocerlo. ¿Qué me da ganas de conocer? ¿Una idiota que quiere tener sexo? ¿Un estúpido que dice cosas imbéciles? ¿Una persona que vivió algo tan duro en su vida y que tiene esta perspectiva? ¡Claro que sí la quiero conocer! ¿Una persona que vivió algo tan duro en su vida? Les doy el tiempo. ¿Y saben qué? Miren, hacía como 15 días que no hacía nada de esto y no me estaba maquillando ni nada. Pero ¿saben qué? Me siento súper bien de haberme maquillado. Me siento como bien, como que estuviera arreglada para ir a una fiesta. ¡Ah! Y estoy re contenta porque mi maquillista está haciendo la dieta que hago yo de jugos porque la diagnosticaron de algo medio mal y está súper bien. No sabe lo bien que está. Somos tres. Ella y mi masajista de los tres estamos haciendo esta dieta. Mañana empieza a hacerme las cosas de la casa un hombre. Voy a tener un hombre haciéndome las cosas de la casa. Un tipo amoroso, guapísimo, divino. Vamos a ver qué tal me va. Bueno. Preguntas, preguntas, preguntas. Preguntas, preguntas, preguntas. Preguntas, 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 a ver qué preguntas tienen. Miren mi casa cómo están ya los vidrios, ya están casi puestos. Me he reído mucho con muchos chistes, la verdad. Miren lo que le voy a poner. Le voy a poner, vos realmente siento que me podés enseñar muchas cosas y casi nunca siento esto. Me dice, te prometo que te voy a enseñar, ok, por tu fortaleza. Por tu fortaleza. Le voy a poner, where do you live? Bueno, voy a empezar a saludar. Sé que no dije nada que hoy iba a ser esto. Sé que no iba a ser. Me da ganas de escribirle a este personaje. O sea, bueno, vamos a empezar. Hola Ellen, hola Ana Marina, hola Mari Leiva, hola Dan, hola Mabel, hola Rafaela, hola Carlos, hola Lili, hola Patricia. Hola, hola Cris, hola Mariana, hola Gabi, hola María Claudia, hola Arianna, hola Giovanna, hola Paul, hola Giselle. Ay, se tiró el sol acá. Hola Pereisis. Bueno, esperemos que vengan más gente, esperemos que vengan más gente y nos esperamos acá para poder empezar el live. A ver, ¿quiénes quieren hacer preguntas? Este es el momento. Me llegó el sol, wow, está todo súper. Me llegó la luz. Eso es lo que les quiero decir. Hay mucha gente en este mundo que se ama, hay mucha gente que se está casando en este momento. He visto muchísima gente que se está casando. Hay gente que se ama. Y quiero decirles algo que me estoy dando cuenta que tienen los millennials, a diferencia de la gente de mi generación. Y es que les interesan más cosas que la belleza, la verdad. Y en mi generación, si eras una mujer que no era físicamente atractiva, te iba muy mal en la feria. Y eso también me parece como más profundo que tienen los millennials, la verdad. Esta semana fue una semana también de cuestionarme el tema de los Asperger's. O sea, me parece como durísimo el tema de los Asperger's, la verdad. Y como que quiero crear awareness con eso. Y vive solo, miren. Hasta seguir. O sea, está. Ah, en el asentio. Le estoy preguntando, ¿cómo vendría él hacia mí? Eso sería una experiencia para mí, se los digo francamente. Porque es que yo quiero ver... Les juro, yo estoy como en una desesperación de ver almas buenas, les juro. Tengo una desesperación de ver almas buenas. De ver gente con almas buenas. Así como que necesito ver eso. Necesito ver algo hermoso por dentro, les juro. Una necesidad tengo. Algo que me conmueva, que me emocione, que me haga sentir amor en mi corazón. Lo necesito, siento que es una necesidad que tengo, la verdad. No, ya nos estamos yendo para el otro extremo. Quiero preguntarle, quiero saber. Es que estoy muy curiosa de esto, les digo la verdad. ¿Saben qué? Miren, déjenme que quiero hablar con esta persona. Empiezo el live de nuevo dentro de un rato. ¿Ok? Se preparan todos para las preguntas que tienen. Pueden empezar a hacerlas. Pueden empezar a hacerlas.